Música Así fue la primera llegada de prueba del biotren hasta la estación Huinka de Lagunillas. Aquí los vecinos vivieron el primer y anhelado viaje que los trasladará desde febrero con 30 recorridos diarios hasta Concepción. Luego de años de espera, así definieron la noticia. Un sueño que se hizo realidad. Pienso que lo mejor que ha pasado fue el biotren a Coronel. Un sueño que se hizo realidad. ¿Cuánto tiempo lo esperaste? Muchos años, nosotros llegamos al 77 y a Lagunillas. El matrimonio de don Felidor y la señora Marta no daban más de felicidad. Incluso hasta fotos nos pidieron para inmortalizar este momento. Con cerca de 60 años viviendo en Lagunillas, el biotren era más que esperado. Facilita el viaje, se hace mejor. Esto igual cuando ir al tren para Ramadilla, es un sueño, es algo maravilloso. Se lo va a facilitar mejor. Porque yo tengo puros controles en Concepción. Porque soy portadora de marca paso. Entonces tengo que venir todos los meses. Y hasta el pequeño Benjamín también sabe por qué es importante la llegada del biotren hasta Coronel. De que así van a poder viajar mejor. Pero antes que se coloque en marcha el proyecto, mire cómo se encuentran en algunos puntos las mallas de cierre perimetral, totalmente destruidas por quienes transitan en pasos no habilitados, lo que evidentemente aumenta el riesgo de accidentes con el biotren. La malla está en ejecución de obra en este minuto. Y hay sectores que se dejan abiertos para ingreso a las obras. Que no quiten abiertos, las sacaron. Bueno, es probable que en algunos casos, como no tenemos terminados los pasos peatonales, existan algunas acciones en las cuales nos saquen la malla para efecto de cruzar. Y para el transporte público de los buses Coronel Lota también hay novedades. Este año hay nueva licitación, por lo que se pretenden regularizar los precios. El ministerio ya no aprobó los recursos para poder intervenir directamente en los sistemas operacionales y tarifarios de los buses de Lota Coronel. Así que esa es una segunda tremenda noticia para los vecinos. Van a poder tener las mismas exigencias que hoy cuenta el servicio de transporte de Concepción. Y aún más alta, ellos van a tener que contar cámaras, con GPS, y además una tarifa rebajada. En cuestión de tiempo, este viaje ya será una realidad para los vecinos de Coronel y las autoridades no descartaron estudiar y extender este servicio hasta Lota.